Bienvenidos a FaxAndroid, yo soy Álvarez del Vallo y hoy vamos a hablar sobre películas y series en móviles Android. Hace unos años la idea era tener un móvil cuanto más pequeño mejor, más fácil de llevar, más miniaturización, etc. Pero llegó un punto en el que las nuevas funciones reclamaban pantallas más grandes, más definición. Y eso hace que ahora los móviles Android, y de otros sistemas operativos también, pero a los que a nosotros nos interesa son los móviles Android, sean dispositivos bastante interesantes para ver vídeos. Y cuando digo vídeos no me refiero a un vídeo corto de YouTube, que evidentemente eso lo vemos en casi cualquier cosa que pueda reproducir un vídeo. Hablo de películas y de series, de vídeos de media hora, de 40 minutos, de una hora o de dos horas. Yo personalmente he visto películas en móviles de pantallas muy pequeñas, pero muy pequeñas de casi 3 pulgadas o incluso menos. La verdad, ya evidentemente no hago eso. Actualmente un móvil quizás para ver una película, pues sea de por lo menos, por lo menos 4 pulgadas. Y hablamos que cómodamente de 5 para arriba. No obstante, las series, por ejemplo, o capítulos más breves, estas sitcom comedies de unos 20 minutos, pues básicamente se ven en casi cualquier sitio. Los cortos, por ejemplo, también son bastante adecuados. Os quiero preguntar si vosotros veis interesante el hecho de ver películas y series en un móvil. Me podéis decir, pues hombre, para verlo en el móvil lo veo en la tablet. Vale, evidentemente. O para verlo en el móvil lo veo en la tele. Bien, claro, nadie va a querer verlo en una pantalla pequeña si puedes verlo en una pantalla grande. La cuestión es que hay sitios, por ejemplo, un autobús, un tren, un avión, en el que la tele, vamos a ser claros, no te la llevas. Un tablet, puede que sí, pero no todo el mundo tiene tablet. Y por otro lado, el móvil siempre lo llevas encima. Suponiendo que solo tengamos el móvil, ¿vosotros sois de usar el móvil para ver series y películas? En el caso de que sea que sí, es porque os gusta, porque lo podéis meter en la cama y no molestáis a nadie, porque os ponéis los auriculares y vais a vuestra bola, o por otros motivos. Y más allá de eso, cuando usamos Android, tenemos que usar una aplicación para ver esas películas y esas series. Podemos usar la reproducción de vídeo nativa de Android, que ya la tiene, evidentemente. Pero hay muchos que queremos otras aplicaciones. Yo, por ejemplo, uso MX Player. El motivo es porque en un momento dado era una aplicación que me permitía meter subtítulos y que actualmente me sigue sirviendo. Hay otras opciones, por ejemplo, VLC, un estándar que la verdad es que funciona bastante bien, pero que cuando yo empecé a utilizar este tipo de aplicaciones todavía estaba en fase alfa, ni siquiera beta. Por lo tanto, no he cambiado. Quiero que me digáis cuáles son las aplicaciones que vosotros usáis, si es que veis películas y series en el móvil. Y si no las veis, que me digáis por qué. Nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!